El poderoso cerco de Jericó Bienvenidos sean todos quienes están en este momento en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y quienes nos siguen a través de la web por el canal de YouTube de Radio Natividad sean todos cordialmente bienvenidos a este cerco de Jericó que estamos realizando todos en conjunto, todos son siete días seguidos en donde estamos realizando oraciones de sanación, de liberación para pedirle a nuestro Padre Celestial nuestra pronta y oportuna sanidad nuestra pronta y oportuna liberación, nuestra pronta y oportuna necesidad todo esto lo hacemos durante siete días continuos, seguidos y hoy es el día sexto para iniciar el cerco de Jericó pues vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial quienes estamos aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén no podríamos poner de pie y usted en su casa con toda la disposición para continuar con todos nosotros en este cerco de Jericó iniciamos con el desagravio al sagrado corazón de Jesús Oh Dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no recibes más que olvido, negligencia y desprecio venos postrados ante tu altar para reparar con este santo cerco de Jericó la frialdad y las injurias de los hombres con que en todas partes y en Venezuela hieren vuestro amantísimo corazón también te pedimos perdón por nuestras negligencias falta de respeto y graves ofensas con la que nosotros alguna vez te ofendimos y ahora nos dolemos vivamente deseando ante todo obtener para nuestras almas tu divina misericordia y estamos dispuestos a reparar con este acto de expiación no solo nuestros propios pecados sino también los de aquellos que alejados del camino de la salvación y obstinados de su incredulidad o no quieren seguirlos como a pastor y guía o pisoteando las promesas del bautismo han sacudido suavemente el yugo de vuestra ley nosotros queremos expiar tan abominables pecados especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes los abusos sobre los niños y los débiles la profanación de los días santos las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestra santísima madre los insultos y los ataques dirigidos a tu vicario y al orden sacerdotal las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor los escándalos de los sacerdotes las rebeldías del clero y de mujeres consagradas y finalmente los públicos pecados de las naciones que promueven leyes que se oponen abierta y directamente a tus mandamientos ojalá que no tengamos pronto que lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre por eso te ofrecemos en reparación a tu santo honor pisoteado uniéndolo a la expiación de la Virgen vuestra madre al pie de la cruz de los santos y mártires de las almas buenas y humildes te ofrecemos la satisfacción reparadora que tú mismo ofreciste al eterno padre sobre la cruz y que diariamente se renueva en los altares prometiendo de todo corazón que en cuanto no sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia reparemos todos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor oponiendo la firmeza en la fe la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica sobre todo de la caridad mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injurado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento oh bendísimo Jesús por intersección de la santísima Virgen María de Jerusalén te suplicamos recibas este voluntario acto de reparación concédenos que seamos fieles a tus mandatos y a tu santo servicio hasta la muerte y otórganos el don de la perseverancia en la fe en la caridad y con el cual llegaremos felizmente a la gloria donde en unión del Padre del Espíritu Santo vives y reinas Dios por los siglos de los siglos amén oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a vos y ahora el cerco de Jericó es un poderoso servicio de liberación que se realiza durante siete días continuos y hoy es el día sexto se debe acompañar con ayunos con participación en la eucaristía con la confesión o en su lugar con la dirección espiritual así como también con el rezo del Santo Rosario de los Misterios Dolorosos para que la liberación sea completa en la primera parte tenemos la preparación y lo hacemos con la señal de la cruz por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que alesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor Amén y vamos a contemplar nos vamos a colocar en la presencia de Dios por medio de este canto la canción del Espíritu Santo para luego profesar la oración de la Santísima Virgen Amén 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 El Espíritu de Dios está en este lugar Amén El Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para limpiar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para aliviar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Continuando en la primera parte de lo que es la preparación para realizar el cerco Bendecimos Y le pedimos e imploramos a la Santísima Virgen María la presencia Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas Pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía Morir sin tu santa bendición Amén En la segunda parte es la apertura con la sangre de Cristo Jesús Y nos tenemos que cubrir con nuestra, con la preciosa sangre del Señor Por eso le pedimos, le rogamos, le suplicamos Y esto es una oración personal de cada uno de nosotros para con nuestro Padre celestial Señor Jesús Señor Jesús En tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad de Trustora En el aire, en la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza En los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos, Jesús Que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen Acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y toda su corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que habitan en ella Las personas que el Señor enviará a ella Así como los alimentos y los bienes Que Él generosamente nos envía para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra, puertas, ventanas, paredes, pisos, techos, el aire que respiramos Y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de nuestra familia y de Venezuela Con el poder de la sangre de Jesús Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos los lugares donde vamos este día Las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestro trabajo material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Los vehículos, las carreteras, los aires, las vías Y cualquier medio de transporte que hemos de utilizar Con tu sangre preciosa Sellamos los actos, las mentes y los corazones De todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria Venezuela A fin de que tu paz y tu corazón Al fin reinen en ella Te agradecemos Señor Por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ella Hemos sido salvados Y somos preservados de todo lo malo Amén Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como manantial de misericordia Para nosotros En vos confío Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como manantial de misericordia Para nosotros En vos confío Oh sangre y agua Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como manantial de misericordia Para nosotros En vos confío En vos confío En vos confío El nombre de Cristo Tiene poder Para deshacer Lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre del Señor Jesús preciosa sangre carmesí la sangre que vivió en la cruz suficiente es para mí la sangre del Señor Jesús preciosa sangre carmesí la sangre que vivió en la cruz suficiente es para mí la sangre del Señor Jesús y la sangre de Cristo preciosa sangre carmesí en la cruz de la sangre de Cristo y en la cruz de la sangre del Señor Jesús preciosa sangre carmesí Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno, amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno, amén. Oración de protección a San Benito. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los Monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud de alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del espíritu maligno. Líbranos de las ejigerías funestas, de las malas lenguas y de toda clase de hechicerías. Pídele al Señor que remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también que la Santa Iglesia Católica tenga progreso y que mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiada en tu poderosa intersección, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas, amén. Jesús, María y José, os amo, salvad vidas, naciones y almas. Oración al Arcángel Miguel. Oh glorioso Príncipe de San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, sos vuestro admirable guía y conductor, vos que brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos. Asístenos con tu afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de nuestra vida, ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, amén. Jesús, te vamos a pedir, Señor, la oportunidad de poder darnos este momento de orar con otra oración opcional que aparece del Arcángel Miguel para presentarla a todos ustedes. San Miguel Arcángel, deféndenos de la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios. Pedimos suplicante y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta es la otra oración opcional que la queremos presentar. Amado Arcángel Miguel, en este Día de los Ángeles, te reitero mi amor y mi confianza en ti. Te pido tu justicia divina para resolver todos esos cobros arbitrarios e injustos que me están haciendo y para alejar a las personas y vecinos que me desean el mal. Con tu escudo y tu espada, ayúdame a liberarme de todos los obstáculos, los enemigos y de esta maldición que hay sobre mí, que me han impedido salir adelante y sacar adelante a mi familia y a Venezuela. Le he pasado mal, pero yo me pongo con fe, aquí y ahora en tus manos. Que tus alas, tu amor y tus ángeles nos abran los caminos a mí, a mi familia y a Venezuela para que podamos ser felices y para que nos vaya bien, para que al fin vengan tiempos mejores en todos los aspectos. Amén. Se desata en el cielo una batalla, San Miguel contra el mal es vencedor, con su espada arroja la fuego al enemigo, es mi arcángel, mi guardia, mi protector, quien contra Dios, nadie contra Dios, quien como Dios, nadie como Dios, quien contra Dios, nadie contra Dios, quien como Dios, nadie como Dios. Principados, potestades se destruyen, poderoso, poderoso, invencible es nuestro Dios, nada de Dios, nada de Dios, la victoria está conmigo, es mi escudo, mi guardia, mi protector, quien contra Dios, nadie contra Dios, quien como Dios, nadie contra Dios, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y luego de esto, damos inicio al cerco. Porque el Señor quiere contar con nosotros. Por eso, de manera voluntaria, soltamos, renunciamos, todo lo que nos aleja de Él. De manera voluntaria también colocamos al Señor nuestras peticiones. Y decimos todos. A la música con mensajes subliminales, a la tabla o hija, a los maleficios, a la hechicería, a la mente atada, al ocultismo, tormento y todas las expresiones del anticristo. En tu nombre, Señor Jesús, renuncio a la muerte. A la herencia de enfermedades, a las posesiones, a la maldición con el cáncer, a la maldición del vientre materno. En tu nombre, Señor Jesús, renuncio a mi intransigencia para perdonar. Reniego al odio, al egoísmo, al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, al engaño y celos, a la blasfemia, a la burla, a la mentira, a la angustia, a la amargura, al temor, al rechazo y discriminación. En tu nombre, Señor Jesús, renuncio al adulterio, a la pornografía, a la lujuria, a la prostitución y a la fornificación de la homosexualidad, a los desenfrenos de las mujeres y los hombres a la esclavitud. En tu nombre, Señor Jesús, renuncio a todo lo que me hizo olvidar la voluntad de Dios Padre, a la ingratitud con mis padres, alejo de mí la pereza y el bloqueo psicológico para que tú puedas entrar en mi ser. Oh María, Madre querida, ayúdame a aplastar la cabeza de Satanás. Espíritu Santo, guíame para la reparación de todas las faltas que cometí. Divino Jesucristo, enséñame a amar la voluntad del Padre. Amén, amén y amén. Amén. Ahora nos vamos a preparar para escuchar la siguiente canción y seguir meditando, seguir renunciando. Ya nos hemos preparado y estamos a punto de iniciar las lecturas, el primer derrumbe de las murallas. Para ello, pues, vamos. Amén. 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 Escóndeme, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llenas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándate ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llenas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándate ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y continuando en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ya inicio a leer las tres lecturas fundamentales tomadas de la Palabra del Señor. Quienes están en casa o quienes nos siguen a través de www.radionatividad.com, en la Santa Biblia, pueden tomar la Carta de los Efesios, la lectura capítulo 6 de los Efesios. Luego, en el Salmo 91, y seguidamente, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Esto corresponde o forma parte del inicio del cerco, en donde colocamos el primer desglose de lecturas de la Palabra del Señor. Y para ello, nos colocamos de pie. Lectura del combate espiritual tomado de la Carta de los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes, en pie, pues, ceñidas vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la Palabra, al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segunda lectura. La protección divina en medio de los peligros. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Tú, que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que desata a pleno sol. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su lealtad te escuda y te protege. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que no tropieces contra tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Estaré con Él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Magnífico. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con Isabel unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y con esto, vamos a meditar, nos vamos a contemplar con la siguiente canción. Cristo rompe las cadenas. 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 Los muros caen, los muros caen Y con ellos sus cadenas Los muros caen, los muros caen Se derriban fortalezas Los muros caen, los muros caen Y con ellos sus cadenas Los muros caen, los muros caen Se derriban fortalezas Ya me entrego en tus manos que me dijo Grita, hey, toca la trompeta Ya me entrego en tus manos que me dijo Grita, hey, toca la trompeta Grita, hey, toca la trompeta Ya me entrego en tus manos que me dan Grita, hey, toca la trompeta Ya me entrego en tus manos que me dan Grita, hey, toca la trompeta Y todos gritaremos gloria a Dios Grita, hey, toca la trompeta Y todos gritaremos gloria a Dios Me acostaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Los muros caen, los muros caen Y con ellos sus cadenas Los muros caen, los muros caen Se derriban fortalezas Ya me entrego en tus manos que me dijo Grita, hey, toca la trompeta Ya me entrego en tus manos que me dijo Grita, hey, toca la trompeta Ya preparándonos Le imploramos al Dios de Israel Que nos dé el mismo poder Que le dio a Josué En el muro de Jericó Para derrumbar nuestras murallas espirituales En la cuarta parte Primer derrumbe de murallas Quinta parte Primer derrumbe de murallas Oh Padre Celestial En nombre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Te pido que el poder que le diste a Josué Y a sus compañeros en los muros de Jericó Me sea dado a mí Y a todos cuando hagan esta oración Te lo ruego Señor Jesús Rompe todos los muros de plagas Adquiridas por la boca O por contaminaciones Desde mis antepasados Y a todos los muros de egoísmo Y a todos los muros de egoísmo Y a todos los muros de egoísmo De celos De celos De vicios Sean ellos del origen que sean Que pesan sobre mí Toda mi familia Y sobre Venezuela Jesús Rompe todos los muros de las peleas Contiendas Agresividad Impaciencia Disoluciones De casamientos De familias De grupos parroquiales De ministerios Y de todo tipo de desunión Que pesan sobre mí Sobre mi familia Y sobre Venezuela Jesús Rompe los muros de las dificultades financieras Falta de empleo Problemas en el trabajo Falta de dinero Estafa Préstamos hipotecarios Demandas Y todas las dificultades Del tipo que sean Que pesan sobre mí Sobre mi familia Y sobre Venezuela Jesús Rompe los muros de enfermedades Del tipo que sean Principalmente del cáncer Leucemia Depresión Sida Asma Alergias Diabetes Hipertensión Lupus Alcoholismo Drogas Prostitución Y de todo tipo de enfermedades Y desviaciones Que pesan sobre mí Sobre mi familia Y sobre Venezuela Jesús Rompe los muros de malos pensamientos Iluminaciones Iluminaciones de las falsas religiones Astucia de Satanás Que pesan sobre mí Sobre mi familia Y sobre Venezuela Jesús Rompe toda acción de Satanás En mi vida espiritual Y haz que Junto con mi familia Seamos totalmente Renovados Por tu sangre Derramada en la cruz Jesús Rompe todo ocultismo En mi pasado Y en la actualidad Sea este Sea este De magia Sortilegio Dependencia Pacto Entrega a entidades Sean estas Del origen que sean Que pesan sobre mí Sobre mi familia Sobre Venezuela Jesús Jesús Rompe todos los muros Que impiden La obra de Dios En mi vida En la vida De mi familia Y en Venezuela Señor Te entrego mi vida Para que haya Un nuevo Pentecostés En mí Y en mi familia Y yo creo En tu victoria Que es también La mía Amén Jesús En vos confío Jesús En vos confío En vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús En vos confío Jesús Jesús En vos confío En vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús 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 Divina presencia Jesús Jesús Misericordioso Jesús Jesús Venimos Todos tus hijos Todos tus hijos Confiados En tu grandeza Aurora Resplandeciente Rayos De amor Infinito Bendice Hoy A tu pueblo O rey De la gloria O Dios De bondad En la gloria En la gloria Con la gloria Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandece, del corazón santo y puro, de Jesús quien nos protege. Corrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar, bendice a las familias, o rey de la gloria, o Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedientas da. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. En este momento, tenemos la grata oportunidad, ya de vivir la presencia de Jesús sacramentado, presente, a cada uno de nosotros. Y quienes nos siguen a través de www.radionatividad.com, en breve lo vamos a visualizar, vivo y presente. Él es el pan bajado del cielo, para cada uno de nosotros. Mientras lo tenemos presente, vivo, vivo aquí, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y hoy vamos a retomar la canción de Jesús, en vos confío. Le confiamos al Señor nuestra vida y le confiamos al Señor nuestras peticiones y agradecimientos. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. En vos confío. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, hoy estamos en esta gran oración del Cerco Jericó, alabándote, bendiciéndote, glorificándote, bendicándote, pero también para refugiarnos en ti, para recorrer a tu misericordia, para pedirte, ¿a quién más que tú, Señor Jesús? Y así es como debemos hacer. No hay otros dioses, y si los hay son falsos, engañosos y mentirosos. Eres tú, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, el que venció la muerte, venció a sus enemigos. Señor Jesucristo, se levantó del sepulcro con su poder y vive entre nosotros, vivo, resucitado. Pues también te has quedado sacramentado en tu presencia, como nosotros podemos verle. Verle, y tú nos escuchas, nos oyes, nos atiendes, en tu presencia real y verdadera, el Santísimo Sacramento. Gracias, Señor, por esa presencia humilde y sencilla. Así te ha parecido bien, Señor Jesús. Hubiera sido de otra manera, mil maneras, pero tú escogiste esta forma, sencilla, accesible a nuestros sentidos, a nuestra presencia, para hablarte, para contarte, todos nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que nos pasa y existe en nuestro corazón. Tú nos oyes, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, la ley verdadera. Siempre orando estos días por nuestra Venezuela, por nuestra patria, por nuestros hogares, nuestra familia, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades humanas, materiales y espirituales. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros, lo más útil, lo más noble, lo que realmente nos conviene, nos sirve. Solo tú, solo lo sabes. Nuestros sentidos humanos, nuestros sentidos comunes, pues siempre nos gusta lo que nos conviene, lo que nos place, lo que vea nuestro antojo, nuestro capricho. Pero aquí se trata, Señor Jesús, de tu voluntad. En cuanto a la salud, en la familia, en el trabajo, en nuestras dificultades económicas. Entonces, ahí están, Señor Jesús, todas nuestras necesidades humanas, materiales y espirituales. Gracias, Señor, por tu presencia, por oírnos, por estar con nosotros, escuchar nuestros ruegos, los que participan también a través de la radio. Es un lecho de enfermedad, o está en sus casas, los trabajos, sus quehaceres. Pero en cualquier parte, Señor Jesús, esta oración del cerco es ericó. Y la estamos haciendo con fe, con confianza, con ánimo, con fuerza. Que más que tú, Señor Jesús, eres el único Dios, poderoso, grande, lleno de misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el misilio, hoy y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Seamos siempre, bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Iniciamos la lectura de la segunda parte para derrumbar los muros. Esta lectura está tomada del Evangelio según del Salmo 67. Y esta lectura forma parte, forma parte de la sección quinta, del primer derrumbe de las murallas. A esta lectura, nosotros vamos a responder, bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Comienzo de la liturgia procesional. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan, y sus adversarios huyen delante de Él. Tú lo disipas, como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego, así desaparecen los impíos delante del Señor. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Pero los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor, y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre, ábranle paso al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Griten de alegría en su presencia. El Señor, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios, y hace salir con felicidad a los cautivos, mientras los rebeldes habitan en un lugar desolado. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. La marcha del Señor por el desierto. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, tembló la tierra, y el cielo dejó caer su lluvia delante del Señor, el de Sinaí, delante del Señor, el Dios de Israel. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta, y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia, y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. El anuncio de la victoria. El Señor pronuncia una palabra, y una legión de mensajeros anuncian la noticia. Huyen los reyes, huyen con sus ejércitos, y te repartes como botín los adornos de un palacio. No se queden recostados entre los rebaños. Las alas de las palomas están recubiertas de plata, y su plumaje de oro resplandecientes. Cuando el Todopoderoso dispersó a los reyes, caía la nieve sobre el monte umbrío. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. La montaña de Sion, morada del Señor. Montañas divinas, montañas de Bazán, montañas escarpadas, montañas de Bazán. ¿Por qué miran con envidia montañas escarpadas a la montaña que Dios prefirió como morada? Allí el Señor habitará para siempre. Los carros de guerra de Dios son dos miríadas de escuadrones relucientes. El Señor está en medio de ellos. El Sinaí está en el santuario. Subiste a la altura llevando cautivos. Recogiste dones entre los hombres, incluso entre los rebeldes. Cuando te estableciste allí, Señor Dios. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. El Señor, defensor de su pueblo. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Si Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, el cráneo de los que se obstinan en sus delitos, dice el Señor. Los traeré de Bazán, los traeré desde los abismos del mar, para que hundas tus pies en la sangre del enemigo y la lengua de tus perros también tengan su parte. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Allí Benjamín, el más pequeño, abre la marcha con los príncipes de Judá, vestidos de brocado, con los príncipes de Sabulón y los príncipes de Neftalí. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. El sometimiento de los pueblos, tú Dios, ha desplegado tu poder. Sé fuerte Dios, tú que has actuado por nosotros a causa de tu templo, que está en Jerusalén. Los reyes te presentarán tributos. Reprime a la fiera de los juncos, al tropel de los toros y terneros. Que esos pueblos se rindan a tus pies, trayendo lingotes de oro. El Señor dispersó a los pueblos guerreros. Telas preciosas llegan de Egipto y Etiopía. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Alabanza final. Canten al Señor, reinos de la tierra. Entonen un himno al Señor, al que cabalga por el cielo, por el cielo antiquísimo. Él hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder del Señor. Su majestad brilla sobre Israel y su poder sobre las nubes. Tú eres temible, Señor, desde tus santuarios. El Dios de Israel, concede a su pueblo el poder y la fuerza. Bendito sea Dios, que no desvió mis súplicas, ni apartó de mí su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el eje que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El ecojo saltarán, con el arpa danzarán, la lengua de los mudos cantarán. Y de noche cantaremos, ya su poder. Amén. El rey es que el poder soderraré, el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá, el poder soderraré. El rey es que el poder soderraré, el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá. El rey es que el poder soderraré, el poder soderraré, el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá, el poder soderraré. El rey es que el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá, el poder soderraré. El rey es que el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá, el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá. El rey es que el poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá, el poder soderraré. El poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá. El poder soderraré, su fuerza unirá y que lo detendrá. El exorcista de la diócesis de Roma, de su libro, un exorcista cuenta su historia. Ocho oraciones que contemplan contra el maleficio, contra todo mal Oración de cura interior, plegarias de liberación Oración por los antepasados, oración de liberación y cura Oración para cortar lazos del pasado Y oración para sanar los matrimonios Y empezamos esta jornada con la primera Oración contra el maleficio, tomado del ritual griego Kirer Eison, Dios nuestro Señor Oh soberano de los siglos, omnipotente y todopoderoso Tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad Tú que en Babilonia transformaste en rocío la llama del horno Siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus tres santos jóvenes Tú que eres doctor y médico de nuestras almas Tú que eres la salvación de aquello que se dirigen a ti Te pedimos y te invocamos Haz vana, expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica Toda presencia y maquinación satánica Toda influencia maligna y todo maleficio o mal de ojo De personas maléficas y malvadas realizados sobre mí, Venezuela y mi familia Haz que en cambio de la envidia y el maleficio Obtenga abundancia de bienes, fuerza, éxito y caridad Tú, Señor, que amas a los hombres Extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes Y ven a socorrer Y visita esta imagen tuya Mándalo sobre ella el ángel de la paz Fuerte y protector del alma y cuerpo Que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada Todo envenenamiento y hechicería De personas corruptas e envidiosas De modo que debajo de ti Tu suplicante protegido te cante con gratitud El Señor es mi Salvador Y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre No tendré temor del mal porque tú estás conmigo Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor Señor de la paz, Padre de los siglos futuros Sí, Señor Dios nuestro Ten compasión de tu imagen Y salva a tu siervo, a Venezuela y a nuestras familias De todo daño o amenaza procedente del maleficio Protégelo poniéndonos por encima de todo mal Por la intersección de la más bendita y gloriosa Señora La Madre de Dios y Virgen siempre María De los resplandecientes arcángeles y de todos sus santos Amén Oración contra todo mal Espíritu del Señor Espíritu de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Santísima Trinidad Virgen Inmaculada Ángeles, Arcángeles y Santos del Paraíso Descende sobre mí, sobre mi familia y sobre Venezuela Fóndenos Señor Modélanos Llénanos de Ti Utilízanos Expulsa de nosotros toda fuerza del mal Aniquílalas Destrúyalas Para que yo pueda estar bien y hacer el bien Expulsa de mí Los maleficios Las brujerías Las magias negras Las misas negras Los hechizos Las ataduras Las maldiciones Y el mal de ojo La infestación diabólica La posesión diabólica Y la objección Y perfidia Todo lo que es mal Pecado Envidia Celos Y perfidia La enfermedad física Psíquica Moral Espiritual Y diabólica Quema todos estos males en el infierno Para que nunca más me toquen a mí Y a ninguno de mi familia Y a ninguna otra criatura en el mundo Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente En el nombre de Jesucristo salvador Por intercesión de la Virgen Inmaculada A todos los espíritus inmundos A todas las presencias que me molestan Que me abandonen inmediatamente Que me abandonen definitivamente Y que vayan al infierno eterno Encadenados por San Miguel Arcángel Por San Gabriel Por San Rafael Por nuestros ángeles custodios Aplastados bajo el talón De la Virgen Santísima Inmaculada Amén Oración de cura interior Señor Jesús Tú has venido a curar los corazones Heridos y atribulados Te ruego que cure los traumas Que provocan turbaciones en mi corazón Te ruego en especial que cures aquellos que son causa del pecado Te pido que entres en mi vida Que me cure los traumas psíquicos Que me han afectado en mi tierna edad Y de las heridas que me han provocado A lo largo de toda mi vida Señor Jesús Tú conoces mis problemas Los pongo todos en tu corazón De buen pastor Te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón Que cures las pequeñas heridas que hay en el mío Cura las heridas de mis recuerdos A fin de que nada de cuanto me ha acadecido Me haga permanecer en el dolor En la angustia En la preocupación Cura Señor Todas esas heridas íntimas Que son causa de enfermedades físicas Yo te ofrezco mi corazón Acéptalo Señor Purifícalo Y dame los sentimientos de tu corazón divino Ayúdame a ser humilde y benigno Concédeme Señor La curación del dolor que me oprime Por la muerte de las personas queridas Haz que pueda recuperar la paz y la alegría Por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida Hazme testigo auténtico de tu resurrección De tu victoria sobre el pecado y la muerte De tu presencia viviente entre nosotros Amén Plegarias de liberación Oh Señor Tú eres grande Tú eres Dios Tú eres Padre Nosotros te rogamos Por la intersección Y con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Que nuestros hermanos y hermanas Sean liberados del maligno Que los ha esclavizado Oh Santos Venid todos en nuestra ayuda De la angustia, la tristeza y las obsesiones Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor Del odio, la fornicación y la envidia Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor De los pensamientos de celos, de rabia y de muerte Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor De todo pensamiento de suicidio y de aborto Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor De toda forma de desorden en la sexualidad Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor De la división de la familia De toda amistad mala Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor De toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería Y de cualquier mal oculto Nosotros te rogamos Libranos, oh Señor Oh Señor Que dijiste La paz os dejo Mi paz os doy Por la intersección de la Virgen María Concedenos ser librados De toda maldición Y de gozar siempre de tu paz Por Cristo nuestro Señor Amén Oración por los antepasados Padre Dios En nombre de Jesús Te pido Que por los méritos y virtudes De sus santas llagas Sean lavados por su sangre Todos los efectos Causas y consecuencias Y atributos De las faltas De mis antepasados Que no fueron reparadas Y que todavía Pesan sobre mí Sobre mi familia Y sobre Venezuela En forma de debilidades O tendencias Hacia esos mismos errores Y pecados Te pido perdón en su nombre Por haberse burlado O renegado De los sacramentos De la Santa Iglesia Siendo bautizados O por insultos Y negaciones Hechas a tu Santa Trinidad Te pido perdón Por toda infidelidad Y desconfianza Hacia ti Pido perdón en su nombre Por los daños Que mis antepasados Causaron a la familia Al matrimonio A la sociedad A tu creación En nombre de Jesús Te ruego Que tu amor Repare Las injusticias Que cometieron En contra de Todas las personas E instituciones Pueblos O naciones Y en sus descendientes Que por intercesión Que por intercesión De la Inmaculada Concepción De María Nos concedas La sanación A partir del instante De nuestra concepción La de mis antepasados Y la de mis descendencias Que tu Espíritu Santo Me inspire Todos los días De mi vida Para hacer obras De caridad Y servicio Pido Tu misericordia Alcance A los que ya Han muerto Para que descansen En paz Junto a ti Y para los que aún Vivan Tu Espíritu Santo Los convenza De sus errores Dándole la gracia Del arrepentimiento Amén 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 Oración De liberación Y cura Ven Espíritu Santo Penetra en las profundidades De mi alma Con tu amor Y tu poder Arranca las raíces Más profundas Y ocultas Del dolor Y del pecado Que están enterradas En mí En mi familia Y en Venezuela Lávalas En la sangre Preciosa De Jesús Y aniquila Definitivamente Toda la ansiedad Que traigo Dentro de mí Toda amargura Angustia Sufrimiento Interior Desgaste Emocional Infelicidad Tristeza Ira Desesperación Envidia Odio Odio Y venganza Sentimiento De culpa Y de auto Acusación Deseo De muerte Y de fuga De sí mismo Toda opresión Del maligno En mi alma En mi cuerpo Y toda insidia Que él pone En mi mente Oh bendito Espíritu Santo Quema con tu fuego Abrazador Toda tiniebla Instalada Dentro de mí De mi familia Y de Venezuela Que me consume E impide Que sea feliz Destruye en mí Todas las consecuencias De mis pecados Y de los pecados De mis antepasados Que se manifiestan En mis actitudes Decisiones Temperamento Palabras Vicios Libera Señor Toda mi descendencia De la herencia Del pecado Y rebeldía Con las cosas De Dios Que yo mismo Le transmití Ven Espíritu Santo Ven en nombre De Jesús Lávame En la preciosa Sangre de Jesús Purifica Todo mi ser Quiebra Toda la dureza De mi corazón Destruye Todas las Barreras De resentimiento Dolor Rencor Egoísmo Maldad Orgullo Soberbia Falta de tolerancia Prejuicios E incredulidad Que hay en mí Y en el poder De Jesucristo Resucitado Libérame Señor Cúrame Señor Ten piedad De mi Señor Ven Espíritu Santo Hazme resucitar Ahora Para una nueva vida Plena de amor Alegría Paz Y plenitud Creo que estás Haciendo esto En mí Ahora Y asumo Por fe Mi liberación Cura Y salvación En Jesucristo Mi Salvador Gloria a ti Mi Dios Bendito seas Por siempre Alabado seas Oh mi Dios En nombre de Jesús Y por María Nuestra Madre Amén Amén Y Amén Oración Oración para cortar Lazos del pasado En nombre de mi familia Y de Venezuela Rechazo Todas las malas influencias Que me fueron transferidas Hereditariamente Yo quiebro Todos los pactos Alianzas En nombre de Jesucristo En nombre de mi familia Y de Venezuela Rechazo Todas las malas influencias Que me fueron transferidas Hereditariamente Yo quiebro Todos los pactos Y alianzas En nombre de Jesucristo En nombre de mi familia Y de Venezuela Rechazo Todas las malas influencias Que me fueron transferidas Hereditariamente Yo quiebro Todos los pactos Alianzas En nombre de Jesucristo Coloco La sangre de Jesús Y la cruz de Jesús En cada generación De mi familia Y de Venezuela Y en el nombre de Jesús Amarro Todos los espíritus De mala herencia De nuestras generaciones Y ordeno Que salgan En nombre de Jesucristo Coloco La sangre de Jesús Y la cruz de Jesús En cada generación De mi familia Y de Venezuela Y en el nombre de Jesús Amarro Todos los espíritus De mala herencia De nuestras generaciones Y ordeno Que salgan En nombre de Jesucristo Coloco La sangre de Jesús Y la cruz de Jesús Y la cruz de Jesús En cada generación De mi familia Y de Venezuela Y en el nombre de Jesús Amarro Todos los espíritus De mala herencia De nuestras generaciones Y ordeno Y ordeno Que salgan En nombre de Jesucristo Padre En nombre de mi familia Y de Venezuela Yo te pido perdón Por todos los pecados Del espíritu Por todos los pecados De la mente Y por todos los pecados Del cuerpo Pido perdón Por todos mis antepasados Pido tu perdón Por todos aquellos A quienes ellos Hirieron De alguna forma Y acepto En nombre de mis antepasados El perdón De aquellos Que los hirieron Padre celestial Por la sangre De Jesús Hoy pido Que lleves A la luz Del cielo A todos Nuestros parientes Muertos Estoy agradecido Padre celestial Por todos mis parientes Y antepasados Que te amaron Y que te adoraron Y que transmitieron La fe A sus descendientes Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Oración Para la sanación De los matrimonios Te pedimos Señor Que sanes Las negatividades Que hemos heredado De generaciones pasadas Y te pedimos Señor Que sanes Nuestro matrimonio Para que seamos Más felices Que antes En el nombre De Jesucristo Rompo Todos los patrones De profunda Infelicidad Matrimonial Del árbol Genealógico En el nombre De Jesucristo Digo No A todo Somestimiento De la esposa O esposo Y todas Las expresiones De falta De amor En el matrimonio En el nombre De Jesucristo Rompo Todo odio Deseo De muerte Cualquier deseo O malas Intenciones En las relaciones Matrimoniales En el nombre De Jesucristo Acabo Con toda Transmisión De violencia Venganza Rencor Vicios Y todo Comportamiento Negativo Toda Infidelidad Y decepción En el nombre De Jesucristo Renuncio A todo Esquema De tensión Matrimonial De divorcio Y falta De sensibilidad En el nombre De Jesucristo Termino Con todos Los esquemas Que están Profundamente Arraigados En ese sentir Se ha atrapado En un matrimonio Infeliz Y en todos Los sentimientos Vacíos Y de fracaso Padre Perdona Mis familiares Por todas Las formas Que han Deshonrado El sacramento Del matrimonio Haz que En mi familia Haya Muchos Matrimonios Felices Llenos De amor Fe Fidelidad Y cariño Bendícelos Llénalos Con tu misericordia Tu luz Y tu paz Amén Luego de haber realizado Las oraciones De liberación Pasamos A la séptima parte Del cerco De Jericó Segundo Derrumbe De las murallas Y decimos Todos Sea destruido Exterminado Neutralizado Todo el poder Del príncipe De las tinieblas Que vienen Persiguiendo Perjudicando Esclavizando Dominando A estas personas Y situaciones Deseando Su ruina Espiritual Material Sembrando Odio Orgullo Discordia Envidia Celos Y rencor Sea destruido Y quebrado Ahora Sea destruido Exterminado Neutralizado Todo espíritu De desunión En nuestros hogares En los hogares De Venezuela Que vienen Provocando Discordia Odio Rencor Desentendimiento Orgullo Chismes Y perjuicios Sean destruido Y quebrado Ahora Sea destruido Quemado Derrumbado Todo y cualquier Tipo de trabajo Lanzado Escrito O hecho Contra estas personas Sea destruido Y quebrado Ahora Sea destruido Y quemado Todo el conocimiento Todo el conocimiento Anterior O actual Del espiritismo Ocultismo Quimbanda Umbanda Mesa blanca Y todos los grupos Que invocan Energías Siniestras Y supersticiones Sea destruido Y quebrado Ahora Sea destruido Quemado Exterminado Exterminado Eliminados Todos los dolores Las molestias Corporales Mentales Espirituales Las opresiones Y persecuciones Diabólicas Sobre nosotros Y nuestra familia Y sobre Venezuela Sea destruido Y quebrado Ahora Sea destruido Aniquilado Aniquilado Quemado Neutralizado Todo el poder Del príncipe De este mundo Que pesa Sobre nosotros Nuestros hijos Nuestra familia Y sobre Venezuela Que vienen provocando Discordia Opresión Tristeza Depresión Angustia Soledad Falsas enfermedades Desunión Miedo Desánimo Envidia Odio Rebeldía Egoísmo Desentendimiento Se acaben En este momento Y para siempre Sea destruido Y quebrado Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Amén Le pedimos al Señor Que nos sane Con su poder Amén Saname Jesús Con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cúrame inseridas con tu amor Sáname, Jesús, con tu poder Sáname, Jesús, con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cúrame inseridas con tu amor Sáname, Jesús, con tu poder Sáname, Jesús, con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cúrame inseridas con tu amor Sáname, Jesús, con tu poder Sáname, Jesús, con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cúrame inseridas con tu amor Sáname, Jesús, con tu poder 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 Gracias, Padre, gracias por Todo lo que haces, por todo lo Que has hecho y por todo lo Que harás, gracias, Señor Confiados en ti y en tu palabra Pues en este momento vamos a Dar apertura a las lecturas Para el derrumbe de los muros Esto consta la tercera parte Y para ello, pues vamos a ir En procesión, también para ellos Vamos a leer la lectura de la Palabra del Señor Esto tomado del libro de Josué, en el Antiguo Testamento, todo el capítulo 6, y luego en el Nuevo Testamento, vamos a proclamar la Lectura de Hecho de los Apóstoles, el capítulo 4, del verso 23 al 32 En este momento, vamos a ir Todos en procesión Y quienes, y quienes están en la Sintonía de Radio Natividad A través del dial 101.7 FM 95.7 FM y www.radionatividad.com Vamos a realizar una vuelta La sexta vuelta, que apartiremos Desde el lugar de oración, daremos La vuelta y regresemos a la Posición inicial, nosotros aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, vamos a ir detrás, presidido Por el sacerdote Didi Momonilla, que se Encuentra con nosotros, daremos la Sexta vuelta en este cerco de Jericó Iniciamos Jericó estaba cerrada a Cali Canto por Medio de los israelitas, nadie salía ni Entraba, Yahweh dijo a Josué, mira, yo Pongo en tus manos a Jericó y a sus Reyes, vosotros valientes guerreros, todos Los hombres de guerra, rodearéis la Ciudad dando una vuelta alrededor Así harás durante seis días Siete sacerdotes llevarán las siete Trompetas de cuerno de carnero delante Del arca, el séptimo día daréis la Vuelta a la ciudad siete veces Y los sacerdotes tocarán las Trompetas, cuando el cuerno de carnero Suene, cuando hagáis la voz de las Trompetas, todo el pueblo perrumpirá en Un gran clamoreo y el muro de la ciudad Se vendrá abajo y el pueblo se lanzará Al asalto cada uno por frente así Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo Tomad el arca de la alianza y siete Sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de Carnero delante del arca de Yahweh Al pueblo le dijo Pasad y dad la vuelta a la ciudad Y que la vanguardia pase delante del arca de Yahweh Se hizo según la orden dada a Josué Al pueblo Siete sacerdotes llevando las siete Trompetas de cuerno de carnero delante de Yahweh Pasaron y tocaron las trompetas El arca de la alianza de Yahweh iba tras ellos La vanguardia iba delante de los sacerdotes Que tocaban las trompetas Y la retaguardia marchaba detrás del arca Según iban caminando Tocaban las trompetas Cuando Josué había dado esta orden al pueblo No gritéis Ni dejaréis oír voces Que no salga ni una palabra de vuestra boca Hasta el día que yo os diga Gritad Entonces gritaréis Luego que el arca de Yahweh Diera la vuelta a la ciudad Rodeándola una vez Luego volvieron al campamento Donde pasaron la noche Josué se levantó de mañana Y los sacerdotes tocaron el arca de Yahweh Siete sacerdotes Llevando las siete trompetas De cuerno de carnero del arca de Yahweh Iban caminando y tocando las trompetas Según caminaban La vanguardia Iba delante de ellos Y la retaguardia Iba detrás del arca de Yahweh Desfilando al son de las trompetas El segundo día Dieron una vuelta a la ciudad Y volvieron al campamento Se hizo lo mismo los seis días El séptimo día Se levantaron con el alba Y dieron la vuelta a la ciudad Según el mismo rito Siete veces Solo aquel día Dieron la vuelta Siete veces La séptima vez Los sacerdotes Trocaron las trompetas Y Josué dijo al pueblo Lanzad el grito de guerra Porque Yahweh Os ha entregado la ciudad La ciudad será consagrada Como anatema a Yahweh Con todo lo que haya en ella Únicamente Rahat La prostituta Quedará con vida Así como todos los que están Con ella en su casa Por haber ocultado A los emisarios Que enviamos Pero vosotros Guardaos del anatema No vayáis a quedaros Quedados de la codicia Con algo de lo que es anatema Porque convertirías en anatema Todo el campamento de Israel Y le acarrerías La desgracia Toda la plata Todo el oro Todos los objetos De bronce y de hierro Están consagrados a Yahweh Ingresarán en su tesoro El pueblo clamó Y se tocaron las trompetas Al escuchar el pueblo La voz de la trompeta Rumpió en gran clamor Y el muro se vino abajo La gente escaló la ciudad Cada uno frente a sí Y se apoderaron de ella Consagraron al anatema Todo lo que había en la ciudad Hombres y mujeres Jóvenes y viejos Bueyes, ovejas y asnos A filo de espada Josué dijo a los dos hombres Que habían explorado el país Entrad a la casa de la prostituta Y haced salir de ella A esa mujer Con todos los suyos Como lo habéis jurado Los jóvenes espías Fueron e hicieron salir A Rahab A su padre A su madre A sus hermanos Y a todos los suyos También hicieron salir A todos los de su familia Y lo pusieron a salvo Fuera del campamento De Israel Prendieron fuego a la ciudad Con todo lo que contenía Solo la plata El oro Y los objetos De bronce Y de hierro Los depositaron En el tesoro De la casa de Yaved Pero Rahab La prostituta Así como A la casa De su padre Y todos los suyos Josué Los conservó Con vida Ella se quedó En Israel Hasta el día de hoy Por haber escondido A los emisarios Que Josué Había enviado A explorar Jericó En aquel tiempo Josué Pronunció Este juramento Maldito sea Delante de Yaved El hombre Que se levante Y reconstruya Esta ciudad De Jericó Sobre su primogénito Echará su cimiento Y sobre su pequeño Colocará Las puertas Palabra de Dios Te alabamos Señor Estamos regresando Retornando A casa de oración Virgen María De Jerusalén Luego de haber realizado La sexta vuelta Del cerco De Jericó Y en este momento Le clamamos Le pedimos Al Señor Confianza Y valor Esto tomado De Hechos de los apóstoles Capítulo 4 Verso 23 Al 32 Y nos ponemos De pie Los creyentes Piden Confianza Y valor Y puestos En libertad Vinieron A los suyos Y contaron Todos Los que Los principales Sacerdotes Y los ancianos Le habían dicho Y ellos Habiendo Los oído Alzaron Unánime La voz A Dios Y dijeron Todos Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos Hay Que por boca De David Tu siervo Dijiste ¿Por qué Se amotinan Las gentes Y los pueblos Piensan Cosas vanas? Se reunieron Los reyes De la tierra Y los príncipes Se juntaron En uno Contra el Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente Se unieron En esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes Y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo De Israel Para hacer Cuanto tu mano Y tu consejo Habían antes Determinado Que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede A tus siervos Que con todo De nuevo Hablen Tu palabra Mientras Extiendes Tu mano Para que se Hagan Sanidades Señales Y prodigios Mediante El nombre De tu santo Hijo Jesús Cuando hubieron Orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con de nuevo La palabra De Dios Palabra De Dios Te alabamos Señor Octava parte Del cerco De Jericó El cierre De oraciones Contemplamos Ante Jesús Las oraciones De sellamiento Luego La novena Parte Consta Del santo Rosario Con los misterios Dolorosos Y la décima Sería La participación En la santa Eucaristía Octava parte Oración De sellamiento Esta es La sangre Que sella El pacto Que Dios Ha ordenado Para ustedes Señor Me apropio De tu palabra Que dice Porque esta Es mi sangre Con la que Se selló El pacto En el cual Es derramada A favor De muchos Hoy quiero Que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Yo sello Mi salvación Con la preciosa Sangre de Jesús Yo sello Mis sentimientos Con la preciosa Sangre de Jesús Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Yo sello Mis inquietudes Con la preciosa Sangre de Jesús Para estar seguro De alcanzar La respuesta A mis necesidades Yo sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor De miedo De tristeza De amargura Yo sello Mi voluntad Para que Este presta Siempre Hacer el bien Que yo quiero Y no hacer El mal Que no quiero Yo sello Mi mente Para que entren Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera De pensar Cambie Mi manera De vivir Yo sello Con la preciosa Sangre de Jesús Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegido Del pecado De enfermedades De adulterios Y accidentes Yo sello Con la preciosa Sangre de Jesús Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Yo sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu Sangre Protectora Yo sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Yo sello Con la preciosa Sangre de Jesús Mis hijos Para que sean Protegidos Yo sello Mi economía Enséñame A dar Para recibir Yo sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Yo sello Mis oídos Para que solo escuche La voz De Dios Y así hacer Su voluntad Yo sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De todos Los demás Amén Amén Y amén Queremos darle Las gracias A quienes nos Sintonizan A través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM Y quienes Nos siguen Desde internet En www.radionatividad.com En compartir Con nosotros Este sexto día Del realizar El cerco De Jericó Nosotros aquí En Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Vamos a permanecer En la compañía Y en la presencia De Jesús Sacramentado Les invitamos A ustedes Que nos sintonicen Que continúen Realizando La novena parte De este cerco Que es Realizar el Santo Rosario Meditando Los misterios Dolorosos Y por favor Asistir a la Eucaristía Del día de hoy Nos vemos Y nos Sintonizamos Mañana Les invitamos Porque ya Mañana es El séptimo Día La séptima Vuelta Para derrumbar Los muros Que tenemos Confianza Y fe En el Señor Dios Nos bendiga Ahora en Natividad 101.7 Y 95.7 La combinación Perfecta La combinación Perfecta Entre música Y oración Católica Como tú Católica Como tú Católica Señor 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 Del universo Y redentor Del mundo Clementísimo Jesús Que por un prodigio Inenarrable De tu caridad Te has quedado Con nosotros En este sacramento Hasta el fin De los siglos Aquí venimos A tus pies A proclamarte Solemnemente Y a la faz Del cielo Y de la tierra Nuestro único Rey Y dominador Santísimo A quien consagramos Todos nuestros Afectos Y servicios Y a quien ponemos Todas nuestras Esperanzas Tú eres Nuestro Dios Y no tendremos Otro alguno Delante de ti En tus manos Ponemos nuestra suerte Y con ella Los destinos De nuestra patria Muchos Te han ofendido Y como el hijo Pródigo Hemos disipado En los desórdenes De tu herencia Perdónanos Que ya volvemos Con espíritu Contrito A tu casa Y a tus brazos Recibenos Salvador nuestro Y concédenos Que venga a nosotros Tu reino Eucarístico Levanta bien alto Tu trono En nuestra república A fin De que en ella Te veas glorificado Por singular manera Y sea honra nuestra De distinción Inapreciable El llamarnos La república Del santísimo Sacramento Te entregamos Cuanto somos Y cuanto tenemos Cubre nuestra ofrenda Con tu mirada paternal Y hazla aceptable Y valiosa En tu divina presencia Otra vez te pedimos Nos recibas Que no nos deseches Y que este acto De nuestro amor Y de nuestra gratitud Sea repetido Cada vez Con mayor fervor De generación En generación Mientras Venezuela Exista Para que jamás La apartes De tu sagrado corazón Que así sea Para nuestra vida En el tiempo Y después Por los siglos De los siglos Amén La Toda Santa Virgen María De Jerusalén Intercede por nosotros Tus hijos Ante nuestras súplicas Y desde Getsemaní De Jerusalén Donde tú moras Pedimos tu amor Y protección De día y noche Santa Virgen María De Jerusalén Ruega por nosotros Así como tu hijo Oraba en Getsemaní En su agonía Por amor Enseñanos también El mensaje Que diste A los servidores En Buda de Caná De Galilea Cuando tú dijiste Hagan lo que Él les diga Instante en el cual Se manifestó La gloria De tu hijo Jesús de Nazaret Amén